Bien, buenos días y gracias por asistir a esta comparecencia que es urgente y es consecuencia de que en últimas horas del día de ayer y comienzo de las horas de la madrugada hemos tenido conocimiento de una comunicación de la Organización de las Naciones Unidas relativa a las leyes de concordia, entre comillas, porque así también lo pone la comunicación leyes de concordia, entre comillas, promovidas por el Partido Popular y Vox en los gobiernos de Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Y por tanto, ante lo contundente que ha sido esa comunicación, era preciso que nos dirigiéramos a la opinión pública para decir claramente que esa comunicación que firman dos relatores, en este caso el relator que tiene que ver con la verdad luego el relator, el relator que tiene que ver también con las ejecuciones extrajudiciales y un grupo de trabajo, es una comunicación unánime para que tengamos conocimiento de la importancia de los relatores por ejemplo, el relator de la verdad es el anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas esa comunicación, firmada en el día de ayer a última hora dice con contundencia que estas leyes llamadas de concordia, entre comillas vulneran los derechos humanos e invisibilizan a las víctimas es una comunicación demoledora, contundente saben que nosotros lo solicitamos a las Naciones Unidas del Gobierno de España ante la derogación del Gobierno de Aragón de la ley autonómica anterior y las proposiciones de ley presentadas en Semana Santa por la Comunidad Valenciana y por Castilla y León lo presentamos en el mes de abril y en apenas tres o cuatro semanas han emitido una comunicación unánime que luego leeré la conclusión al respecto que como digo es contundente y además, siendo una respuesta a la petición del Gobierno de España exige a las comunidades autónomas y también al Estado que corrija lo que esas leyes esas propuestas, proposiciones de ley exponen con respecto a lo que es la vulneración de los derechos humanos la protección de los convenios internacionales lo que es la visibilización de las víctimas de la represión franquista y de la dictadura y que, como digo, dice y afirma cuestiones contundentes y voy a leer párrafos concretos de esa comunicación esta comunicación hace un estudio pormenorizado de las tres modificaciones que pretenden los gobiernos del Partido Popular y de Vox por ejemplo, la proposición de ley de Castilla y León dice la Organización de las Naciones Unidas en la comunicación no lo dice el Gobierno de España sino la ONU dice que la ley de Castilla y León suprime la palabra dictadura para referirse al periodo histórico del franquismo y añade esa comunicación de la ONU que se invisibiliza la violación de los derechos humanos al negarse a nombrar y condenar el régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad con respecto a la ley de Aragón como saben que es una derogación del actual gobierno llevado ya al Parlamento de Aragón dice la ONU que no hay referencia explícita a la violación de derechos humanos ni condena, dice la ONU, explícitamente el régimen y su carácter dictatorial y sigue añadiendo con respecto al caso de Aragón que no se refiere a las violaciones de derechos humanos en el franquismo como en la ley de Aragón anterior sino que ahora esa nueva ley de PP y Vox habla de atrocidades cometidas por un bando en la guerra civil mientras la ley de PP y Vox dice que hubo violencia política ejercida durante la segunda república hecho que destaca la ONU porque no se puede comparar años de dictadura, de totalitarismo y de ausencias de libertades como fueron los 40 años de la dictadura franquista con los años de la democracia de la segunda república dice también esta comunicación de la ONU en el caso de la proposición de ley de la comunidad valenciana que desvirtúa el objeto de las leyes de memoria anteriores de la comunidad valenciana y también la memoria democrática del año 22 aprobada en las Cortes Generales porque, dice la ONU, hacen referencia también a las víctimas de la segunda república que, repito, fue un periodo, un régimen democrático a diferencia del régimen autoritario antidemocrático totalitario del franquismo dice además esa comunicación de la ONU que en la comunidad valenciana se disuelven todas las comisiones y organismos que se crearon con la ley anterior y prevé la supresión de los procesos ya iniciados de memoria dice además que estas nuevas leyes comunidad valenciana Castilla y León y también Aragón suprime el que las entidades y proyectos puedan conseguir subvenciones o lo dificultan algo que también vulnera los derechos humanos en la ley de Aragón, por ejemplo se establece que las subvenciones puedan estar sujetas dice la ONU a justificación correspondiente haciendo incierto su sostenimiento y en el caso de Castilla y León o en el caso de la comunidad valenciana ni siquiera dice la ONU se reconocen subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la recuperación de la memoria o por ejemplo seguir continuando con las exhumaciones de las víctimas del franquismo que como saben ustedes hay decenas de miles que aún están en fosas y cunetas y que todas son del bando que perdió la guerra que fue el bando que defendió la república y la democracia con todo ello esta comunicación exige y leeré el párrafo último a las comunidades autónomas y por supuesto también a quien hemos solicitado esta comunicación que es el gobierno de España que se cumplan los convenios internacionales de preservación de los derechos humanos y concluye que a la espera de su respuesta quisiéramos instar al gobierno central y a las comunidades autónomas legislativas pertinentes a que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos este documento está firmado por Fabián Salvioli que es el relator especial sobre la promoción de la verdad a la justicia la reparación y las garantías de no repetición anterior presidente de la comisión de derechos humanos de la organización de las naciones unidas también agua valde que es la presidenta relatora del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y también lo firma morris titbal que es el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias y con todo ello trasladarle que lógicamente el gobierno de España que es quien ha requerido en este caso la ONU y también lo haremos en el Parlamento Europeo manifestaciones expresas de las violaciones que entendemos estas leyes de Partido Popular y Vox llevan en su texto pues comunico que acorde a que ya hemos terminado los expedientes se han cumplido los plazos pertinentes y teniendo en cuenta que la ley que ya está aprobada es la de las Cortes de Aragón a propuesta del gobierno de Aragón a comienzo de la próxima semana comunicaremos al gobierno de Aragón la interposición del 33-2 es decir de la comisión bilateral para que el gobierno de Aragón se siente con el gobierno de España y el texto entre en lo que es el respeto de los derechos humanos y vuelva al cauce de la defensa de lo que es las condenas del totalitarismo y de la dictadura y también de la libertad y de la democracia saben que puede que el gobierno de Aragón no se quiera sentar con el gobierno de España o que una vez culminado el plazo no haya acuerdos si así fuera iríamos lógicamente al tribunal constitucional como ya anunciamos en su momento y haremos lo propio con las proposiciones de ley de la comunidad valenciana y también de Castilla y León si finalmente son aprobadas y termino diciendo que lógicamente estamos satisfechos desde el gobierno de España de esta comunicación urgente hecha en pocas semanas contundente y unánime porque se termina materializando lo que nosotros advertíamos y es que estas leyes van en contra de los convenios internacionales y de los derechos humanos he puesto un ejemplo muy claro este próximo domingo se cumplirá aniversario de la liberación del campo de exterminio de Madhalsen y ahí estaremos en defensa de quienes perdieron la vida ante regímenes totalitarios que mostraron al mundo la atrocidad del nazismo y de esos campos de exterminio pues la ley de las cortes de Aragón elimina una disposición en la que reconocen y homenajean a las mujeres y hombres de Aragón que perdieron la vida en los campos de exterminio por lo tanto es inaceptable desde el punto de vista humanitario desde el punto de vista de los derechos humanos desde el punto de vista de la realidad vigente desde el punto de vista de los convenios internacionales y por tanto mostrando que estamos satisfechos muy satisfechos del gobierno de España con respecto a esta comunicación también lógicamente decir que estamos ante una sumisión del Partido Popular entre la ultraderecha porque en algunos casos como en el caso de Castilla y León lo que ahora proponen va en contra de lo que la presidenta actual y anterior presidente de esa comunidad del Partido Popular había aprobado un decreto que ahora con Vox y a imposición de Vox y aceptándolo el PP van más allá vulnerando los derechos humanos y esto no solamente es ir contra la ley de memoria democrática aprobada en las Cortes Generales en el año 22 es algo más es una verdadera amenaza una verdadera amenaza como hemos visto recientemente hace 48 horas apenas en Milán con manifestaciones que ha autorizado el gobierno de ultraderecha de Italia en la que vemos a personas que esbozan símbolos nazis fascistas que levantan la mano en señal de totalitarismo y que representan justamente a símbolos que nada tienen que ver ni con la libertad individual ni colectiva ni con la democracia ni con lo que hemos conseguido consolidar después de cuatro décadas en nuestro país de ausencia precisamente de todo ello de lo más preciado que es poder opinar votar decir lo que queramos en absoluta libertad y debería el Partido Popular reflexionar están pagando un precio de sumisión a la ultraderecha y repito esto va mucho más allá de lo que son las leyes de memoria va ante la amenaza de que crezcan en Europa y en países como el nuestro visiones que tienen de la política el que les pertenece que el totalitarismo debe vencer a la democracia y por tanto esta comunicación de la Organización de las Naciones Unidas pone negro sobre blanco y deja las cosas absolutamente claras cosa que desde el Gobierno de España agradecemos de la Constitución si hay preguntas ¿qué tal? ¿qué tal?